Un día después de la goleada del Real Madrid al Barcelona en la Copa del Rey, han salido imágenes que han pasado desapercibidas en el partido en vivo y que te las traemos al detalle. La primera es la secuencia completa de la bronca de Vinicius con Gabi. El brasileño se calentó por este cierre de Gabi que entró con todo en la primera mitad. Vinicius fue en busca del jugador del Barcelona a reclamar con toda la bronca y esto también provocó la reacción de Gabi. Esta secuencia ya veíamos ayer que terminaba con amarilla para los dos futbolistas. Lo que no se había visto es que al término de la primera mitad Vinicius se acercaba a Gabi. Pareciera que están conversando amistosamente pero ustedes saben que estos dos se la pasan mandando mensajitos y no precisamente de amistad. Tuvo que intervenir Dani Ceballos para separar a su compañero y en cuanto entraban al túnel de vestuario seguían con los recaditos. Gabi y Vinicius calientes hasta entrar al vestuario el término del primer tiempo. En la segunda mitad Vinicius estaba muy metido en el partido. Fue clave para su equipo pero cada vez que festejaba se iba contra la grada. Siempre hacía el gesto de provocación y esto indignó a Araujo que normalmente se respeta con Vinicius pero que esta vez perdió los papeles y se fue contra el brasileño. En la jugada del penal ya veíamos a Araujo reclamar a Vinicius su festejo contra la grada. Este era apenas el inicio. Cuando Vinicius salía sustituido Araujo le recriminaba por sus constantes provocaciones y aquí sí hubo hasta empujón del charrúa contra el jugador del Real Madrid. En el postpartido Araujo ha dejado claro el motivo de su reacción. Porque estaba todo el partido hablando con la gente de afuera, calentando a los compañeros. Creo que es un grande jugador pero tiene que enfocarse a jugar más, a dedicarse. Si se dedica a jugar el fútbol dentro de la cancha va a ser todavía aún mejor. Y nada, eso me calentó, me calentó porque estaba diciendo de todo para nuestra gente. Y nada, cosa de fútbol pasa dentro de la cancha y lo que pasa ahí se queda ahí. A pesar de las broncas del partido nada quitó la felicidad del madridismo en la remontada histórica en el cangado. Así festejaba el Real Madrid dentro del vestuario la clasificación a la final de la Copa del Rey. Con bailes y cánticos el Madrid celebró la eliminación de su archirrival. Lo que más ha llamado la atención es el discurso de Ancelotti que terminaba dando día libre a sus jugadores y provocando tremenda alegría en el vestuario. Pareciera que la plantilla del Madrid se alegra más por el día libre que incluso por la remontada.